¿Saben por qué es bueno añadir vinagre a las lentejas? Las costumbres suelen tener una explicación científica. Hoy hablamos de lentejas en Descubre con la UMH. Las lentejas son la fuente de hierro por excelencia y aportan casi tres veces más hierro que la carne. Sin embargo, hay que tener en cuenta la cantidad de hierro que nuestro organismo es capaz de absorber y esto va a depender del estado en el que se encuentre esta sustancia en el intestino. El hierro procedente de alimentos de origen animal se absorbe de forma más óptima que el que se obtiene de los alimentos de origen vegetal. No obstante, existen formas sencillas para favorecer la absorción de hierro acidificando los alimentos, como por ejemplo aderezar las lentejas con vinagre rico en ácido acético o acompañarlas con zumo de naranja rico en ácido cítrico. La fibra, el calcio o los taninos, presentes en el té o el café, reducen la absorción de hierro, por lo que conviene separarlos de una comida rica en hierro. Todo esto se debe tener en cuenta ya que los requerimientos corporales de hierro pueden verse aumentados ante situaciones especiales, como por ejemplo ejercicios aeróbicos intensos, pérdidas o donaciones de sangre, entre otras.